Hace ya algunos meses que no hablaba sobre algún anuncio extraño que estuviera apareciendo en YouTube, pero vaya que lo que les mostraré el día de hoy en verdad es algo muy raro, digno de dedicarle un video, y sé que más de uno tendrá una opinión al respecto, y obvio en este video les mostraré todas las pruebas y grabaciones. Verán, todos sabemos que hubo épocas en las que los anuncios de YouTube eran sumamente extraños, literal, te podía aparecer lo que fuera, parecía que no había filtros, pero bueno, debo de ser sincero con ustedes y decirles que parece ser que en los últimos meses para acá, los anuncios que aprueba YouTube son más normales por así decirlo, pero esto que les mostraré es una excepción total. Resulta ser que hay un anuncio que está apareciendo en YouTube de los últimos 6 meses para acá más o menos, y si bien no aparece mucho, pues sí aparece esporádicamente, y para nuestra fortuna hay gente que grabó esto. El punto es que este anuncio es para darle promoción a un juego de móvil, pero literal, un juego muy, muy mal hecho, que trata sobre un gorila volador y esquivar obstáculos. Y sí, escucharon bien, un gorila volador, que por cierto tiene muy malos gráficos, pero igual uno pensaría que quizás si el juego es malo, tal vez en donde le pusieron empeño y le invirtieron creatividad, fue en el anuncio de la promoción que nos aparece en YouTube, pero creo que se llevarán una gran sorpresa al ver este anuncio, el cual se los pondré a continuación. Y espero que... Había mejorado los filtros para sus anuncios, pero bueno, no sé si está peor que para el anuncio tomaran una parte de un capítulo de Bob Esponja que no les pertenece a estas personas, o si lo peor es la calidad del micrófono con la que graban el audio. Aunque igual pensándolo bien, hay algunos anuncios que están tan mal hechos que para muchos llegan a ser buenos. No sé si este sea uno de esos raros casos, yo creo que no, y simplemente sigo sin entender qué pensaba la gente detrás de este juego al promocionarlo de esta manera. Y algo incluso cómico es que si tú buscas el juego en la tienda de Android o iOS, que por cierto, el juego se llama Gorila Volador, notarás que casi tiene calificación perfecta y reseñas totalmente positivas, aunque todas con un humor sarcástico diciendo que este juego es una obra maestra y cosas así. Pero volviendo al tema del anuncio, en verdad que no tengo ni idea cómo es que a alguien se le ocurrió presentar esto como un anuncio oficial. Pero bueno, quizás sea el inicio de una oleada de anuncios en YouTube totalmente extraños. ¿Y qué opinan ustedes? Sus conclusiones como siempre las pueden dejar en la caja de los comentarios. En este momento te están apareciendo en pantalla dos videos míos, da clic en alguno y verás algo totalmente impactante.